Y el presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador dijo que han enviado una propuesta a las autoridades de gobierno como también al Ministerio de Educación para que a partir del 2024 se pueda implementar el calendario internacional de clases con el fin de que los alumnos puedan aprovechar más evitarse madrugar y también las esperas en el tráfico conozcamos más detalles a continuación El presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador ACPES, Javier Hernández, propuso ayer que el calendario escolar se transforme al internacional a partir del año 2024 Tenemos condiciones en el país suficientes para que se pueda instalar definitivamente el calendario escolar internacional La ley Crecer Juntos con el componente que lleva en la parte de la educación establece condiciones sobradas para que el calendario escolar nuestro sea exactamente al calendario internacional, expuso el presidente de ACPES El calendario escolar nacional establece que las clases se iniciarán a finales de enero e inicios de febrero y terminarán en octubre y noviembre Hernández explicó que una de las condiciones por la cual se mantiene el calendario nacional es que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre la población escolar se dedicaba al trabajo de campo como las cortas de café sin embargo declaró que con la ley Crecer Juntos dichas condiciones ya no están dadas La adolescencia no es un sujeto de empleado para poder trabajar en estas áreas ni en otras entonces esa es una de las condiciones que ya no existen para tener el calendario nacional y mantener el calendario internacional para el país le trae más ventajas que las actuales aseveró ante ello aseguró que hacer el cambio sería beneficioso para los estudiantes ya que podrían mejorar la calidad educativa ACPES resaltó que las áreas de innovación, desarrollo de un segundo idioma con mayor fuerza así como mejorar la tecnología al servicio de aprendizaje son parte de los beneficios al cambio de calendario Estados Unidos implementa el calendario internacional en ese país el año escolar inicia entre agosto y septiembre y finaliza entre mayo y junio del próximo año Hernández informó que en El Salvador existen 37 colegios con el calendario escolar internacional y enfatizó que la iniciativa de implementar dicho cambio de modalidad no es nueva debido a que otros ministros de educación han querido ejecutar el cambio El maestro destacó que ya solicitaron una audiencia con el presidente de la república Nayib Bukele y el ministro de educación Mauricio Pineda con el fin de que se apruebe para el año 2024 el cambio de calendario nacional por el calendario internacional Asimismo el presidente de colegios privados propuso cambiar el horario de clases en especial para aquellos colegios que se ubiquen en la zona urbana con el propósito de aminorar el tráfico, evitar el cansancio y el bajo rendimiento en los niños a quienes les toca madrugar Informó para ITV Noticias, Justin Llanes